Honorable Raquel Peña, Vicepresidente de la República. Honorable Raquel Arbaje, Primera Dama de la República. Honorable Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer. Señores ministras y ministros, señoras y señores, viceministros, directores generales y demás funcionarios, miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores. Especialmente distinguidas galardonadas. En el día de hoy, la República Dominicana personifica en ustedes el más alto homenaje a la inmensa figura de la mujer dominicana. Un homenaje con el que rendimos tributo a las incontables mujeres que han hecho de la lucha por la equidad en el mundo un canto por la igualdad real entre hombres y mujeres. Igualdad y equidad que desde el Estado Dominicano estamos poniendo en práctica en cada una de las acciones que desarrollamos. conocedores como somos de las históricas desigualdades que aún afectan a las mujeres y a las que han tenido que hacer frente. Primero ustedes solas, pero ahora y desde hace mucho tiempo con el apoyo de tantos hombres que entendemos imposible el desarrollo de las sociedades sin la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Como sabemos, el reconocimiento a las mujeres cada 8 de marzo nació de un episodio trágico en el que 129 mujeres trabajadoras perdieron la vida en un incendio mortal en una fábrica de Nueva York en el 1911. Eran activistas que solo buscaban con su acción lograr la igualdad de derechos con la petición justa de la reducción de su jornada laboral, cobrar un salario igual al de los hombres y acabar definitivamente con las malas condiciones de trabajo a las que estaban sometidas. El sacrificio de todas ellas, el dolor de sus familias y la lucha continua de quienes las precedieron dieron lugar a un cambio de conciencia que empezó a recorrer el mundo y que aún hoy continúa vivo. Nuestro país ha apostado fuerte para dotar al Estado de las herramientas necesarias que nos permitan erradicar las desigualdades estructurales que han afectado a más de la mitad de nuestra población. Sin ustedes, no existiría el mundo tal y como lo conocemos, porque sencillamente no existiría. Por eso creemos necesaria la intervención y profundización de las acciones del Estado en materia de derechos y libertades de las mujeres dominicanas. Es por ello que contamos con un Ministerio de las Mujeres en el que las políticas públicas de acción positiva, las de prevención contra la violencia y otras acciones directas marcan su hoja de ruta diaria. Mi gobierno está firmemente comprometido con la mujer y con sus derechos. Su lucha por una vida digna, a un salario justo y su derecho a una vida libre de violencia son reclamos incontestables. Como Presidente de la República y en nombre del pueblo dominicano, en ustedes quiero reconocer a todas aquellas mujeres que dieron su vida para romper con el yugo de la discriminación, la desigualdad, la falta de oportunidades, así como la exclusión social y el borrado cultural, político e histórico de las mujeres. Veo en ustedes a las mujeres de febrero que lo dieron todo por la independencia, a las de la guerra, a las de la gesta restauradora, a las sufragistas, a las que enfrentaron la dictadura, a las constitucionalistas de 1965, a las madres, hermanas, abuelas, esposas e hijas de nuestra patria. Este 8 de marzo comprometo mi palabra con ustedes y puedo anunciarles que el gobierno dominicano redoblará sus esfuerzos para conseguir que se dé el cambio que necesitamos para avanzar en la eliminación de cualquier discriminación y apostar por la igualdad entre hombres y mujeres. Nuestro compromiso avanza en la construcción de una sociedad en esos principios donde cada mujer desde su niñez cuente con las herramientas necesarias para desarrollar al máximo todo su potencial y aprovechar las oportunidades del desarrollo en el plano científico, económico, político, social y cultural. Solo de esa forma lograremos cumplir con el ideal de libertad, de igualdad, de democracia y de justicia social que nos es exigible como Estado moderno y de futuro. Las desigualdades estructurales que han empañado hasta el día de hoy nuestro desarrollo tienen sus días contados. No habrá en nuestro país salario diferente por trabajo de igual valor. Acabaremos con las brechas tecnológicas y digitales de género, con la violencia contra la mujer en todas sus formas y nos ocuparemos a que no sea una gran preocupación la mortalidad materna, que desaparezcan los embarazos en adolescentes y que las madres cabezas de familias tengan acceso a viviendas dignas. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra principal lucha. En definitiva, asumimos el reto de lograr que la vida de nuestras conciudadanas mejore, porque es de justicia y porque son sus derechos. Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha agravado y empeorado todos los indicadores sociales y económicos, lo que ha desvelado esas costuras rotas de una sociedad desigual. Pero también la incidencia de esta pandemia nos brinda una oportunidad para construir un futuro más promisorio y de mayores oportunidades para las mujeres. Rindamos, pues, homenaje a las miles de mujeres que han estado siempre al frente, dando la batalla para combatir el coronavirus, a las miles que hicieron de sus hogares su lugar de trabajo, su centro de estudio, a las cuidadoras de nuestros mayores y a las que con gran entrega se han convertido en maestras, acompañando a sus hijos e hijas para continuar el año escolar. Reconozcamos también a las artistas que hicieron magia de la virtualidad para reconfortarnos el alma, a las enfermeras que con un genuino amor al prójimo siempre estuvieron presentes en los momentos más inciertos, cuando aún no teníamos certezas de poder acceder a una vacuna efectiva, a las empresarias, a las trabajadoras del hogar, de los servicios de cuidado, a las comerciantes que buscan cada día el sustento para sus familias. Mujeres que hoy reciben esta medalla al mérito, ustedes son, ustedes son los rostros de cada una de esas mujeres y encarnan el legado de las que dejaron su nombre con tinta indeleble en los anales de la historia. Ustedes son los rostros de las mujeres anónimas, las heroínas que ayudan a sostener este país que es de todos nosotros. Son ustedes las valientes, intrépidas y comprometidas mujeres que les precedieron y sustentan el legado de todas ellas. Siéntanse igual de orgullosas como me siento yo de que nuestro país, la República Dominicana, tenga como ustedes un nombre de mujer. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios las bendiga siempre.